Black Mass Decker les presenta esta licuadora coctelera, es la XL Blast. Vean que práctica. En la tapa trae el vasito medidor, luego ponemos los ingredientes que queramos para nuestro coctel. Tiene un panel digital con cuatro potencias. Y así tenemos nuestro delicioso coctel. Y para mantenerlo más frío, trae esta funda térmica. Recuerden, la licuadora coctelera XL Blast, por supuesto de Black Mass Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos una semana más a la cocina de todos ustedes. Y hoy vamos a hacer primero el recorrido por las recetas que estaremos preparando durante la semana. Bueno, hoy lunes tenemos una ensalada sésamo, una ensalada deliciosa con un secretito que les voy a dar, que les va a encantar. Mañana martes tenemos unas galletas crujientes de maní. Son preparadas con mantequilla de maní. De verdad que hace tiempo no usamos la mantequilla de maní y es tan sabrosa, sobre todo en las galletas. Así que quiero compartir con ustedes esta nueva receta. ¿Qué les parece para el miércoles un arroz con palmito y hongos? No es el tradicional arroz con palmito, es muy diferente y además también tiene hongos. El jueves vamos a hacer el queque chispas. Es un queque que por dentro tiene piña y tiene banano, queda con una textura húmeda deliciosa. Y le vamos a hacer un glaseado que tiene chispas de chocolate. Delicioso también. Y el viernes vamos a hacer una cazuela de marisco sal curry. Sí, recetas muy sabrosas, muy sencillas y como siempre les digo, sin complicaciones. Aquí tengo todo para iniciar nuestra ensalada. Pero recuerden que siempre antes de empezar a cocinar me gusta aplicar en toda mi cocina fuera moscas. Porque con ese producto estoy segura que las moscas se irán, no tiene veneno, por eso lo puedo aplicar con tranquilidad. Y es como agua. Fuera moscas los consiguen en los diferentes supermercados como Walmart, Automercado, Perimercados, Supermercados Cristal. Bueno, ahora, ya que lo quecamos fuera moscas, ya había aplicado por toda esta parte, vamos entonces con la ensalada. ¿Estamos listos? Su nombre es sésamo, es porque lleva semillas de sésamo o semillas de ajonjolí. Recuerden que las semillas de sésamo o las semillas de ajonjolí las conseguimos en el área de especias y condimentos de los supermercados. Lo rico es que las vamos a tostar, porque las semillas de ajonjolí cuando las tostamos tienen muchísimo más sabor, porque su aceite natural va a concentrarse aún más. Y si les ponemos especias, imagínense cómo van a quedar de sabrosas. Entonces aquí en esta tablita tenemos las semillas de ajonjolí, tenemos páprica y tenemos curry. Vamos a combinar estos tres ingredientes. Tenemos entonces media taza de semillas de ajonjolí, que las ponemos en un tazón, para mezclarlas muy bien con una cucharadita de páprica y una cucharadita de curry. Ustedes las pueden hacer para esta ensalada, únicamente o bien, como las hago yo a menudo, las tengo así tostadas con diferentes sabores, en diferentes flasquitos, si depende de la receta, le aplicamos. Ya sea si tenemos solo las semillas o si las queremos con solo curry, con solo páprica, a mí me encanta cuando las hago con sal de ajo. Bueno, todos los sabores que se les puedan ocurrir. Mezclamos muy bien. Tengo acá la salte en blanca en de que ya caliente. Las vamos a poner a calor bajo, porque recuerden que ellas tienen que ir soltando su grasa natural, pero si las ponemos muy fuerte se nos pueden quemar y lo que las queremos es tostaditas. Y una recomendación importante es que tenemos que estar revolviendo constantemente. Un día se las voy a enseñar también a hacerlas en microondas, ya van a ver. Y les voy a dar sugerencias de otros sabores. Voy a programarlo de una vez. Aquí vamos a estar revolviendo constantemente sin descuidarlas, porque en un momentito se queman. Y las, como les digo, las queremos duraditas. Bueno, mientras se adoran, ¿qué les parece si vamos a la pizca de motivación? Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. Muy bien, vean como ya están bien doraditas. Entonces, todavía le podemos dejar un puntito más. Entonces, ahora lo que hacemos es dejarlas enfriar, para luego, como les dije, cuando ya están frías, yo las tengo en este fresquito o en cualquier otro recipiente que ustedes quieran. Y así las tienen listas. También para la ensalada, puede ser que ustedes la lleven a la mesa, mejor en un casquito, para que cada persona se ponga a su gusto, pero son indispensables. Este es el sabor secreto, como les dije, de nuestra ensalada, que presenta, por supuesto, la mayonesa alisada. Bueno, antes de irnos a una pausa, quiero recordarles el modelo de esta sartén, porque yo sé que están comprando las sartenes con vestimiento de cerámica Black & Decker, y que les gusta saber el modelo. Este es el modelo SKG-1213. Vamos a una pausa y ya casi regresamos con nuestra ensalada sésamo. Bueno, continuamos entonces con nuestra ensalada del día de hoy. Recuerden que aquí teníamos ya las semillas de ajonjolí tostadas, con el curry y con la páprica, ¿verdad? Ahora vamos entonces a hacer el aderezo. Por supuesto, lo preparamos con nuestra mayonesa lisano. Recuerden que tiene 54% menos lípidos y 75% menos colesterol. Ponemos acá una taza de mayonesa lisano. Bien, cremosita. También vamos a poner una taza de yogur. Lo tengo por acá. Yogur natural, ¿verdad? Mezclamos. Ahora estamos acostumbrándonos a preparar ensaladas muy exóticas, muy diferentes. Ya no de la tradicional ensalada de lechuga y tomate. Ahora nos gusta, ¿verdad? Jugar con los sabores. Casi que se conviertan en platos únicos, ¿verdad? En una buena ensalada me la como como plato único y la disfruto de principio a fin. Por eso es lo rico poner todos estos sabores que hacen la diferencia. Ahora ponemos la mayonesa lisano con el yogur mezclados. Entonces ahora vamos a agregar otro sabor importantísimo que es la salsa de soya. Y ahora le voy a poner cuatro cucharadas de salsa de soya. Sillao, como le dicen en Perú. Mezclamos hasta incorporar. Vean que ya tenemos el aderezo, tenemos las semillitas. Y para que ustedes vayan imaginándose los demás sabores, les cuento que tenemos pepollo morado, por acá. Tengo también zanahoria, una combinación de colores. Tengo manzana. Y tenemos apio, tallo de apio cortado o sesgado por acá. Estos son los ingredientes que lleva también la ensalada. Mezclamos hasta incorporar. Y ahora nos vamos a preparar la manzana. Vamos a necesitar dos manzanas más o menos. Son dos tazas de manzana, dos manzanas rojas. Queda muy bien. Aquí tengo una. Tengo por acá otra. Para mostrarles que lo que hacemos es lavarla muy bien en el momento de utilizarla. Luego la cortamos. Y picamos. Quiero contarles que esta semana nos llegaron dos paletas. Ahí las están viendo. Las paletas de qué? Dos. Es que van viniendo por poquitos. Se nos agotan tan rápido que a veces no damos abasto. Pero conseguimos dos. Así que las dos personas que llamen primero con mucho gusto se las podemos llevar hasta su casa. Ahí las están viendo. Y después también me habían pedido la manga que utilizo yo, la de silicona. Que no es una manga desechable, sino que la lavamos, tiene las boquillas. Ahí las están viendo también. Esos dos productos los tenemos a su disposición. Recuerden que llaman al 22, 25, 40, 50. Y con mucho gusto se los llevamos a la casa. Pues recuerden, también tenemos todos los demás productos. El molde de Viviana, los electrodomésticos de Black & Decker. Que les ha gustado mucho que nosotros los chileamos y los llevemos hasta su casa los productos. Ahora sí. Hagamos una cosa. Yo voy a seguir picando la manzana. Ustedes saben que no nos gusta picar en televisión porque son minutos muy valiosos. Tan solo quería explicarles la forma de hacerlo. Pues vamos a venir a mezclar los demás ingredientes de nuestra ensalada de sésamo. Eso lo hacemos después de la pauta. Recuerden que gracias a estos patrocinadores, ustedes disfrutan de este curso de cocina de forma gratuita. Ya regresa. Bien, aquí puse ya las semillas de ajonjolí y las tengo listas para que al finalizar la ensalada le pongamos. Bueno, vamos entonces en un tazón a mezclar. Son aproximadamente 12 tazas de repollo morado. Yo les doy una cantidad aproximada. A ver, ustedes si quieren le ponen más o menos. 12 tazas de repollo morado picadito. Me encanta ver la combinación de repollo morado con zanahoria. Sobre todo por los colores, ¿verdad? Y por el sabor. Recuerden que entre más colores combinemos, quiere decir que la alimentación está más valenciada. Vamos el morado, el naranja. El apio. Que es una taza. El apio es importantísimo. Si en la casa no comen apio, entonces háganlo picadito fino. Para que no se sienta en sí la sensación de estar comiendo apio, pero sí el sabor que es importantísimo para esta combinación. A mí me encanta, así que lo hago en forma sesgada para aprovecharlo aún más. Pero ahí les paso eso todo alto. Mezclamos. Y ahora vamos a poner la manzana. Recuerden que eran dos tazas de manzana rojas. Picaditas. Ponemos todo el aderezo. Que si no me apuro, aquí se lo están comiendo con hongos. Tengo unos hongos frescos para otras recetas y les gustó ponerles el aderezo. Como vamos cuidando nuevas recetas también. Dos chiquitos que están por ahí escondidas. Ahora vamos a mezclar. El otro día estábamos hablando del término que mucha gente dice, ensaladas frías. Entonces me decía una amiga, como que ensaladas frías. Todas las ensaladas no son frías. Entonces le digo, bueno, se supone que sí. Lo que pasa es que ensaladas frías se utilizan mucho cuando usamos mayonesa. No es la ensalada de papa, la ensalada de atún, la ensalada de caracolitos, es ensalada de repollo. Y el término viene a que son más sabrosas y están bien frías. O sea, yo las puedo servir ahora sí que están muy ricas. Pero si me llevo a la refrigeradora y están bien bien frías al momento de servir, es más rica. Por eso es el término de ensaladas frías. Son las ensaladas que tienen mayonesa. Mezclamos. Para llevar entonces, como les dije, a la refrigeración. Para luego, lo que nos faltaría. Para rociarla con las semillitas, ¿verdad? No le voy a poner sal, porque ya la salsa de soya tiene la cantidad de sal necesaria en la ensalada. Creo que esta va a ser una de las ensaladas preferidas en su casa. En su casa que se los garantizo. Ahora, vámonos con Doris y su cápsula de tips. Y hoy quiero enseñarle a usted a utilizar este aparatito que es maravilloso y es la antorcha. ¿Cómo lo vamos a aprender a usar? Haciendo un creme brûlée. Voy a poner a calentar crema dulce. Me voy a reservar un poquito y ya verán para acá. Lo que quiero es calentar la crema con el azúcar y una pizca de sal, con el fin de que el azúcar se disuelva acá. Pero no me la calienten ni a hervir ni nada, porque no lo necesitamos. También, en este calor, voy a poner café instantáneo. Es un productazo. Una vez que el azúcar se disuelva, usted lo retira del fuego. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a poner un poquitito sobre las yemas con el resto de la crema. Esto es para que las yemas se vayan temperando y no sufran mucho. Y mezclo muy, muy bien. Ya está listo. Ahora, lo que sigue es poner un chorrito de vainilla. Y vean lo que voy a hacer. Hay un set en tips que vienen. Cuatro ramequins de estos y la antorcha especiales para hacer creme brûlée. Y también tenemos en tips esta maravilla de producto. Es de Wilton y es un engrasante. Aquí hay grasa y harina juntos. Entonces, ya no tenemos que hacer nada. Miren qué fácil. ¡Listo! Está engrasado. Rellenamos. Tenemos el horno precalentado en 350 grados. Y vamos a ir en baño de María aproximadamente 30 minutos. Hasta que ellas corten. Y nos vemos en un momentito para mostrarles cómo es la caramelización. Y ahora viene la mejor parte. Ponemos azúcar. A gusto. Y antorchamos. ¿Qué le parece? Cambia, ¿verdad? Así que, venga hacia ti. Muchas gracias, Doris. Bueno, entonces, como les dije, vamos a servirla ya en un tazón o un plato, en lo que ustedes quieran llevarla a la mesa. Y como les dije, en el momento de servirla vamos a rociar con las semillas y ponemos más en la mesa por si alguien le quiere poner todavía más cantidad, que eso se los aseguro. Pero, una recomendación es que no las lleven a la refrigeración con las semillas porque si no se nos van a suavizar. La tenemos en refrigeración lista y las semillitas preparadas para llevarla a la mesa en el momento. Como les dije, yo esta ensalada la como como plato único y así es en mi casa, pero también, ya si ustedes la quieren para un almuerzo, queda muy bien, digamos, con una pechuga de pollo asada o con una chuleta de cerdo ahumada también. También, ya con carnes sencillas, algo que no tenga salsa, porque ya la ensalada tiene muchísimo sabor por si sola. Entonces, hagamos una pausa y ya casi regresamos con más. Y ya para servir nuestra ensalada, sésamo, les cuento que es riquísimo ponerle también trocitos de queso cheddar. Esto lo hacen ustedes opcional, si quieren lo ponen ahí como opcional, me gusta ponérselos así alrededor. Que queda delicioso. Eso que soy amante de las ensaladas, ustedes lo saben. Me encanta estar probando ensaladas diferentes. Sobre todo la textura también que le da la mayonesa rizada. Y la combinación con el yogur y los demás ingredientes ni se diga. Más o menos una taza de queso. Tenemos importantísimas las semillitas de ajonjolí. Rociamos. Vean que lindo color tienen. Y así vamos a llevar a la mesa. Importante poner el frasquito con las semillas para que cada persona se sirva más a su gusto. Vamos entonces a revisar la lista de ingredientes. Para nuestra ensalada de sésamo necesitamos media taza de semillas de ajonjolí, una cucharadita de páprica y una cucharadita de curry. Luego una taza de mayonesa lisano, una taza de yogur natural y cuatro cucharadas de salsa de soya. Vamos a necesitar también dos tazas de manzana rojas picadas, que son aproximadamente dos manzanas, dos tazas de repollo morado, dos tazas de zanahoria rallada, una taza de apio cortado en forma sesgada y una taza de queso cheddar en trocitos. Bueno y así les regalamos esta receta presentada por la mayonesa lisano. ¿Qué les parece si vemos que tenemos para mañana en nuestro calendario de recetas? Para mañana tenemos las riquísimas galletas crujientes de maní. Son facilísimas de hacer, muy muy ricas. Las pueden hacer con los chicos de la casa. Y como les comentaba, son con mantequilla de maní. Por si no la tienen y las quieren hacer mañana mismo, vayan consiguiendo la mantequilla de maní. Bueno amigos, que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!